El amor de amor Hoy lo necesito Mucho lo necesito Es algo sagrado Es algo que yo no puedo olvidar Soy yo contigo abrazándonos Abrazándonos Y cuando despierto me siento sol Y sé que tú estás lento ¿Qué hice yo? Que vivo llorando Que vivo llorando Como un niño adhiero por tu amor Ven por tu amor Te quiero ver Te quiero tanto Y no puedo olvidarte Pues mucho te amo Mujeres de cristal Si hay otros cantos que ya quieres tener Yo también, mi vida No dejo de amarte Aunque yo quisiera No puedo olvidarte ¿Qué hice yo? Que vivo llorando Que vivo llorando Como un niño adhiero por tu amor Ven por favor Que quiero verte Te quiero tanto Y no puedo olvidarte Pues mucho te amo Ángeles de cristal Ángeles de cristal Ángeles de cristal Y no puedo olvidarte Ni mangas las alegrías Quiero cab49 ... ... ... Señor